Gringo, los otros días vi algo en Instagram Gringo comenzó a seguir una página que se llama Expansión Musical La página top de la música urbana cristiana El medio más importante dentro de los que es urbano cristiano Samuel Gerena, mejor conocido como Gringo Revela su conmovedora historia de cómo pasó de ser ateo a creer en Dios Recientemente Gringo, del dúo de reggaetón secular Baby Rasta y Gringo Comenzó a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Expansión Musical Algo que no solo nos hizo sentir honrados por el respeto que una figura tan conocida como él en la música nos estaba mostrando Pero también nos sorprendió porque de alguna forma su follow o el hecho de que nos comenzó a seguir Significaba que estaba interesado en el contenido que publicamos, el cual es desde una perspectiva cristiana Sobre esto y más habló el artista para una reciente entrevista del canal de YouTube El Network TV con Derek Sander Gringo es ateo o gringo es creyente Creyente, porque yo era ateo ¿Y qué te llevo a ser creyente? La necesidad Y es que para nadie es un secreto que Gringo ha sido una figura controversial en el género urbano y el mundo del entretenimiento El artista ha estado envuelto en el pasado en más de una polémica en la farándula Sin embargo, con el pasar de los años se ha visto un cambio en él para bien Pues ha estado menos envuelto en controversias y todo parece indicar que este giro está relacionado con su cambio de pensar respecto a Dios Pues Gringo aseguró en esta entrevista que ahora es creyente a pesar de haber sido ateo en un pasado Aunque reconoció que anteriormente llegó a tener muchas dudas sobre Dios y la Biblia Al igual que hoy en día muchos ateos las tienen El que es ateo no cree porque pues, ah, eso, ¿dónde está? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién le escribió? ¿A qué? Un montón de cosas Y cuando tú te encuentras en la misma porquería y en tu vida no echa para adelante Y tú piensas que tú te lo sabes todo cuando llega el momento que tú te rindes Sin embargo, hubo un momento en el que no le quedó de otra que creer en Dios Pues las cosas en su vida iban tan mal que la única esperanza que le quedaba era que la existencia de Dios fuera real Porque yo lo perdí todo, carro, casa, trabajo, todo Y es que me atrevo a decir que en la vida de todos, incluso de los creyentes Llega un momento en el que las situaciones de la vida se complican tanto Que la única esperanza que tenemos es Dios si eres creyente Y si no lo eres, pues la esperanza de que exista Dios o un ser superior al que le importes Gringo confesó que tuvo un sueño en el que veía a su hija muriendo Y en ese momento comenzó a darse cuenta de que a pesar de estar económicamente mal en aquella época Lo más importante para él debía ser que tenía a su familia consigo y que tenían salud Y fue ahí donde comenzó a ver un cambio de perspectiva y de ver la vida en gringo Pero un día yo tuve un sueño donde mi nena se me estaba muriendo en los brazos Ahí yo entendí, espérate, yo no lo he perdido todo Yo tengo a mi familia, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos Y creo que para una figura como él, acostumbrado a tener dinero y lujos Debió ser un momento de gran impacto el darse cuenta de que ya no tenía todos los bienes materiales Por los que había trabajado Y que realmente todo ese dinero era algo pasajero y sin importancia Cuando lo comparaba con tener a su familia junto a él y con salud Pues usualmente los artistas se enfocan tanto en la meta y en alcanzar logros en su carrera Y alcanzar el éxito Que a veces se olvidan de que esa meta no es lo más importante en su vida Sino que posiblemente lo más importante en su vida ya lo tienen Y eso es la familia y los seres queridos El reggaetonero explicó además que en aquella época empezó a dejar su orgullo y su ego a un lado Que eran parte de lo que lo mantenían sin creer en Dios Y decidió explorar la posibilidad de creer en él y hasta comenzar a orarle a Dios Pues el artista sentía literalmente que no tenía otra esperanza en medio de la situación que se encontraba De ser un tipo no creyente, cero, nada Y de momento perderlo todo Pues si estás fastidiado en tu vida, si tú me estás viendo Y no eres creyente y no practicas ni nada Pero todo te sale fatal, pues mira, no tienes nada que perder Solo le quedaba la alternativa de orarle a Dios y darle una oportunidad a ver qué sucedía Así que comenzó a orar por primera vez, aunque ni siquiera estaba seguro de cómo orar Ni si lo estaba haciendo bien Ya que era algo que nunca había hecho en el pasado Este momento de atreverse a orar fue uno crucial en la vida de gringo Pues quizás muchas personas que no creen en Dios Y que quizás no fueron criadas en un ambiente o una familia cristiana Se limitan por miedo, desconocimiento Y deciden no orar porque imaginan que es algo que debe ser muy elaborado Rígido y controlado por unas normas específicas Cuando la realidad es que orar es simplemente tener una conversación con Dios Y abrirle tu corazón como lo harías con un ser cercano a ti en el que confías Así que el cantante fue valiente en atreverse a hablarle a Dios A pesar de no haberlo hecho antes Ahí fue que yo me metí en la cabeza y dije Dame probar para ver Porque si ya yo lo perdí todo Yo no tengo más nada que perder Un tipo que yo, yo no oraba No, cero Eso para mí no estaba en mi chip mental Eso es no orar Gringo además explicó que las personas de las que se rodeaba Le influenciaron negativamente en este sentido Pues muchos no creían en Dios E incluso le hablaban sobre teorías de conspiración Enfocadas en tratar de explicar que no hay un Dios Pero estos mismos amigos que en su momento le decían que Dios no existía No estuvieron con gringo cuando perdió todo su dinero y sus bienes Esta parte de la historia es muy interesante Porque quizás conocemos a este tipo de personas Que constantemente buscan hacernos dudar de la fe O que proyectan las dudas que tienen sobre Dios en las demás personas Y quieren hacer dudar a los demás Ya que ellos tienen esas dudas Y esa falta de paz en el tema espiritual Y no quieren sentirse solos en eso Sin embargo hay que saber usar nuestro análisis crítico Y criterio propio Y saber discernir entre lo que podemos dejar entrar en nuestra vida Y las cosas que debemos desechar Con esto no estoy diciendo que no se debe tener amigos ateos O no creyentes Pues como cristianos debemos mostrarle amor a todos Y predicar de Jesús con nuestras acciones Pero debemos usar nuestro análisis crítico al escuchar el tipo de cosas sobre la fe Que las personas ateas pueden decirnos Pues de hecho esos son momentos claves Que podemos usar para tratar de responder a sus dudas y acercarlos a Jesús Pero de aquellos momentos de tanta dificultad salió algo positivo Y es que fue ahí cuando gringo comenzó a orarle a Dios Y a ver como las oraciones realmente tenían poder Y es que en muchas ocasiones Dios usa nuestros momentos de dificultad Para manifestarse en ellos y hacernos ver su gracia y misericordia por nosotros Y claramente en el caso de gringo no fue la excepción Pues si él no hubiera pasado por este duro momento En el que casi se vio sin esperanza No hubiera tenido la motivación de explorar la posibilidad de la existencia de Dios Y quizás ni se hubiera dado cuenta de que su familia era lo más importante Por encima de todo el dinero y de los lujos que había tenido Ahí es donde yo me vi bien apretado Pues vamos a ver si esto de Dios existe Pues el artista asegura que Dios cambió su vida totalmente Y si existe papá y me cambió la vida Incluso el reggaetonero le recomienda a las personas ateas que intenten orar Y le den una oportunidad a la posibilidad al menos de que Dios exista Pues como dice el artista no tienen nada que perder Y este punto de vista del artista es interesante Porque cuando lo analizas es cierto Realmente si no eres creyente y las situaciones de la vida se complican Tampoco tienes nada que perder si tratas de orar y hablar con Dios Pues si no sucede nada no es diferente a lo que ya pensabas Es decir igual no creías Así que si la oración no es contestada Tampoco debe ser una gran sorpresa para el ateo Pero si la oración es contestada de alguna forma La persona no creyente puede llevarse una de las sorpresas más bonitas y trascendentales de su vida Incluso comentó que a veces cuando oramos Dios se manifiesta en nuestras vidas de diferentes maneras Y comenzamos a experimentar vivencias lindas que están ligadas a nuestras oraciones Pero podemos estar tan cegados por nuestra incredulidad Y por ser tan escépticos que se nos hace difícil creer que lo que estamos viendo pasar Tiene que ver con nuestras oraciones a Dios Este punto de estar cegados por nuestra incredulidad es algo que hasta los mismos cristianos Me atrevo a decir que han experimentado Pues a veces nos acostumbramos tanto a la rutina y a lo que debe ser nuestra vida de fe O a como debemos lucir como cristianos ante la gente Que nos olvidamos de nuestra vida espiritual con Dios Y de seguir cultivando nuestra relación con Jesús Y nos volvemos ciegos ante las maneras en las que Dios se manifiesta en nuestras vidas Uno también se pone tan incrédulo Porque uno viene de ser incrédulo Que a veces uno dice Ah no eso pasó por esto No piensa que fue Dios Entonces Dios existe y si soy creyente Y bueno de verdad que le agradecemos a Gringo por la confianza y el respeto hacia nuestra plataforma Uno de nuestros principales objetivos siempre ha sido poner una semillita de fe en la vida De aquellas personas y artistas que tienen dudas sobre Dios O se han sentido rechazados por la iglesia Y demostrarles que también hay cristianos que aman Y que Jesús los espera con los brazos abiertos si un día deciden seguirlo Le agradecemos también a Derek Sander y el Network TV Por el reconocimiento hacia nuestra plataforma Y por atreverse a hacer una pregunta como la que hizo relacionada a la fe La cual para algunos podría ser una pregunta algo incómoda y hasta controversial para hacer Además felicitamos al reguetonero por la valentía de contar su testimonio de fe Y las razones por las que creen Dios ante un público Que quizás no creen Dios ni entiende completamente de lo que está hablando Sabemos que Dios seguirá manifestándose en su vida de gran manera Los invitamos a acompañarnos a orar por gringo para que Jesús continúe obrando en su vida Y hablándole a su corazón Y además no olviden que como siempre pueden opinar con respeto en los comentarios Para esto y más noticias Suscríbanse y manténganse conectados a ExpansiónMusical.com La de los estrenos Ah, y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación Cada vez que publicamos material nuevo